Número 9 de Villa Española y la tapada del arquero de Cerro Largo, Joaquín Silva. Una jugada linda, bien los dos, diría yo. Bien por el intento de la pirueta de Pablo, bien por la tapada de Joaquín. A Robert Flores, hay un rebote, se la va y se manda de frente Santiago Martínez. Viene Oneto, pica Paiva, se mueve Otormine. Va Oneto a la última línea, centro para el número 13, busca Paiva de cabeza. ¡Gol! 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 Cerro Largo, Paiva. No llegaba Cerro Largo, llegaba Villa Española, golpeaba la puerta, estaba cerca del primero, pero los goleadores son así. Paiva es así, hace gritar a todo el conjunto. Nachán gana 1 a 0, cabezazo y adentro del número 29, 43 del primer tiempo. Cerro Largo 1, Villa Española 0. Cuando vos marrás en un lado lo pagás en el otro. Así es el fútbol, las llegadas eran de Villa Española, hacía rato que no llegaba Cerro Largo, pero aparece Paiva para ubicarse bien en el área, para ganar la posición luego de la segunda pelota, porque le cae a él y define de cabeza y el arquero nunca llega. Oneto cuando lo buscaron apareció, después el que termina peinando es Otormín y el que termina definiendo es Santiago Paiva. El fútbol no es de merecer, es de concretar, es de meterla en el arco rival. No lo hizo el equipo visitante y tuvo alguna, lo aprovecha Cerro Largo y pasa a ganar.